Así viven y mueren las mujeres pandilleras en El Salvador. En El Salvador la violencia ha roto los empaques. 2015 ha sido el año más violento del milenio, cerrando con una escandalosa tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos datos y los cadáveres que los respaldan, nos han puesto la etiqueta de la sociedad más violenta del mundo, y ni siquiera estamos hablando de todas las lesiones, violaciones, la extorsión, las desapariciones, las intimidaciones y de todas las formas de violencia difíciles de cuantificar. Dentro de este torbellino de locura, las pandillas son perfiladas como las principales causantes de violencia. Las pandillas no son estructuras que únicamente golpean hacia afuera, puertas adentro también destruyen, muerden, y como buen reflejo de la sociedad salvadoreña, muerden a las más vulnerables. Por ejemplo, en el año 2015 fueron asesinadas 475 mujeres, una cada 16 horas, la mayoría con arma de fuego, 183 más que el año anterior. En febrero del año 2005, un pandillero de la Mara Salvatrucha, conocido como El Crimen, llegó a la colonia Iberia, acompañado de una mujer de unos 30 años de tez morena. La dejó hablando con los pandilleros de esa colonia y habló con el jefe. Le dijo que traería a esa leona y que la mataran. Según dijo ella, Ella había roto su relación con un pandillero de la Mara que estaba en prisión, dejó de ser su mujer y por ende de visitarle. Lo consideraron una traición hacia toda la pandilla. La mujer hablaba sin sospechar nada con los pandilleros en un pasaje de la colonia. Luego la llevaron con mentiras a una casa y una vez ahí, el crimen pidió una pistola y le apuntó a la cabeza. Le dijo que hoy si la vas a regalar amor a todos los homeboys, hija de la gram. Ella se rió pensando que era una broma, pero el crimen estaba muy serio. Pasados unos minutos, se quitó ya misma la ropa y los pandilleros empezaron a violarla. Se turnaban para penetrarla por el ano y la boca mientras ella pedía clemencia. Le dijeron que era su castigo por haber abandonado a un homeboy de la Mara. Luego de haberla violado al menos 10, varios de ellos, menores de edad, le ataron y el crimen pidió una hacha. La mujer suplicó, les dijo que tenía hijos, que perdonaran todo lo que fuera que hubiese hecho. Los demás pandilleros dijeron a crimen que no lo hiciera de esa forma, que ahí se les ahorcaba con cuerdas. Sin embargo, crimen tomó un cuchillo, cogió a la mujer del pelo haciéndole la cabeza hacia atrás y la degolló. Luego la metieron en una bolsa negra y llamaron a un vagabundo para que se deshaciera del paquete a cambio de unas porciones de crack. Un día del mes de enero del año 2012, dos chicas y un chico esperaban el bus en una calle de la ciudad Merliot, en el departamento de la libertad. Son Abigail, su hermano Iván y Ana. La pareja de este es miembro de la Mara Salvatrucha 13, de la clica de los viajes locos salvatruchos. Y estos los bautizaron como curioso. Lleva a su hermana y a su mujer al matadero. Entre bromas, esperan el bus que los llevará cerca del monte solitario y ahí las dejarán mano de los homeboys para que las asesinaran con la barbarie. Que la creatividad se les dé. Pero ellas no lo sabían y caminaban confiadas rumbo a su muerte. Todo empezó días atrás, cuando una chica comentó en el barrio que Abigail y Ana habían sido vistas hablando con la policía. El rumor fue puesto en los oídos correctos y los hombres fuertes de la clica tomaron la decisión. Llamaron al curioso y le comunicaron su acuerdo. Matarlas. Curioso se ofreció a entregar a su hermana y a su mujer él mismo ese día. Curioso no lo sabía, pero de haberse negado también le habrían matado a él. Curioso les dijo a las chicas que necesitaba que hicieran un favor a la Mara. Tenían que mover unas armas y ellas eran las indicadas. Horas más tarde las entregó a un bandillero conocido como el verdugo de la clica Lewars Locos Salvatruchos y regresó a su casa. Este las llevó en bus hasta un lugar del municipio de Coatepeque y ahí la esperaban Gazu y otros salvatruchos con los vehículos listos para adentrarse en el monte. En un lugar conocido como Zacatal. Luego de un rato al andar en veredas estrechas de tierra tuvieron que bajar y caminar. Caminaron por más de una hora arriba de un cerro y a los bandilleros habían abierto dos agujeros en la tierra, uno para cada chica. Cuando llegaron al cerro ya había oscurecido. Se sentaron en el suelo en silencio y verdugo le pidió a Ana que lo acompañara. Caminaron unos 10 pasos y luego la empezó a tocar. Ana buscó los ojos de Abigail, pero ya Gazu la estaba tocando a ella también. Abigail le dijo que no la tocara. Que si curioso se enterara le mataría, pero Gazu no paró, tampoco el verdugo y pasados unos minutos ya la estaban violando ambas. Cuando los bandilleros terminaron, las chicas se vistieron a toda velocidad y Ana corrió hacia Abigail. Le dijo algo al oído y se echó a llorar. Gazu se le acercó muy molesto y le dijo que dejara de llorar. La chica obedeció. Los demás bandilleros solo observaban. Luego Gazu ordenó que se las llevaran a Ana de ahí. Sacó una cuerda y se la entregó al verdugo. Este se paró detrás de Abigail y comenzó a arcarla. Abigail trató de defenderse, pero otro bandillero conocido como el S. La tomó de las manos. Otro, conocido como soplón. Le pegó con todas las fuerzas en el estómago. Y Gazu y verdugo tomaron cada uno de un extremo de la cuerda y jalaron hasta que Abigail estuvo desmayada. Luego la enterraron, probablemente aún con vida. El grupo de bandilleros se dirigieron hacia donde esperaba Ana. Se había dormido sobre el suelo de la tierra. Camina unos metros, medio dormida, preguntando por su cuñada sin escuchar respuesta. Lo mismo, la tomó por el cuello con los brazos en una llave conocida como Popo. Y la joven se desmayó. Gazu pidió un machete y le dio varios machetazos en el pecho y en la cara. Luego lo pasó. Otro optó por pullarle el estómago y el cuello con la punta del machete. Fueron uno por uno macheteando a la chica hasta que estaban seguros de haberla matado. Luego se abrazaron y se dispersaron. A ella no la enterraron. Estos fueron solo algunos de los testimonios más aterradores que vivían las mujeres en El Salvador. Muchas mujeres las obligaran para que ingresen a las pandillas. Las golpeaban, las violaban, las maltrataban y las utilizaban como carnada. Para cobrar las extorsiones, para movilizar drogas, armas, entre otros. Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan. Y tenemos que ir y extraerlos. Pues tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demónico. Y nos vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. ¿Cuánto va a durar el régimen de extracción? Lo que sea necesario. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video!